Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos a una nueva aventura al canal. Estamos en Mafia 3, un título, además estamos jugando en PC y cuando empecemos a jugarlo, por cierto, os voy a explicar varias concesiones que vamos a hacer en este display. Primero, Mafia 3 está situado en 1968 y para una gran recreación 2K lo que ha hecho ha sido tirar de muchas canciones licenciadas. Y diréis, me la pela muchísimo, con perdón por la palabra, el ganar o no basta con ciertos vídeos. O sea, hombre, evidentemente no con el 100%, pero de vez en cuando hay The Stonewall. Pero algunas de estas, como tienen mucho licenciado, es decir, en este país lo lleva una discográfica, en este otra, en este no sé qué, pues puede que alguien en España lo pueda ver, pero alguien en México no, alguien aquí sí, alguien aquí a tal. Entonces lo que voy a hacer va a ser editar un poco las cinemáticas e intentando tirar planos donde haya solo música y dejando solo las partes de interés. Si solo son planos muertos os cortaré, si son planos donde haya diálogo, aunque haya música, tiraré para adelante. Entonces puede que algunas personas no podréis ver este display, aunque espero que llegue a todos vosotros. El juego no viene con una opción, es solo quitar música y además quiero aderezarlo yo poniendo algunas canciones por el tema de quitar eso, licenciar completamente y evitar esos bloqueos. Si no conocéis Mafia, para mí es una de mis franquicias favoritas, sé que lo digo mucho, pero es que tengo muchas franquicias favoritas. Y en este caso, ¿por qué Mafia? Mafia 1 fue un juego revelación. De hecho, me acuerdo que en prensa, evidentemente aquí en el terreno no petaba tanto, había revistas y era como Mafia, un juego así basado en el padrino y tal, y había un hype de la Virgen. Pero, pero, pero luego ella anunció el padrino y el hype fue como que al revés, se cambió y Mafia quedó así como un poco sepultado. Pero al seguir el juego y un tiempo después el padrino, creo que llevaban como, no sé, medio año o así, ahora mismo no lo recuerdo, Mafia 1 era un juego jodidamente espectacular. De hecho, a día de hoy sigue siendo para mí una de las mejores tramas hechas en un sandbox. Mafia 2 estuvo bien, que no llegó a la altura del primero, pero este Mafia 3 creo que tiene un buen feeling, el cual vamos a descubrir. El juego salió con algunos problemas en PC, como un friend rate capado, que hacía que no fuese muy fluido, aunque eso ya está solucionado con este parche. Y sin más, después de esta chavísima que se ha soltado, vamos a empezar y a disfrutar un poco del darandandarandam. La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el departamento de defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, siempre buscan un hogar. Un lugar al que pertenecer. creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperes. Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Bueno, empezamos a jugar. Por fin, como os he dicho, tenemos el parche de 60 FPS. Ya podemos manejar a Lincoln Clay de la manera que se debería. Pero cuando salió con los 30, era un pelín extraño. Era como que no terminaba de ir de todo fluido. Aunque gracias a Dios, dos casi ahí puso manos a la obra. Y lo engacho bien. Lo podemos matar. A ver, este tío, ¿vale? Básicamente ha vendido a su compañero. Podemos dejarlo aquí ataca como un chorizo o meterle un tiro. Pero me da pena poner compañero. Aunque por ti no. Y a los cerdos se les tira el mar. ¿Qué tal? ¿Puedo o no te apetece? Gráficamente en el juego vemos que está súper guay. A mí me parece que gráficamente está muy potente. Cierto es que está muy cargadito de filtros. Pero, por cierto, a ver. Venga. Deshacerse del cadáver. Decían algo de no alimentar a los caimanes. ¿Porque largarnos? ¡Oh, maldita sea! Siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo te gusta ver los caimancitos, eh? En fin. Gráficamente yo diría que estaba a la altura de GTA V. Diréis ya. Pero es que GTA V tiene un montón de años. O sea, pero es que GTA V hasta la fecha es el juego con mayor presupuesto de la historia. Y es loable que un sandbox a día de hoy haya conseguido pillarlo. Pero la ambientación del juego es brutal. Hasta donde he visto, ¿vale? Mafia tiene elementos claves. No es un sandbox al uso. No es un sandbox como GTA o como cualquier otro. A lo que me refiero es que el sandbox está todo... Aunque tú puedes coger el coche y perderte donde te la gana. Por aquí puedes perderte, hacer lo que tú quieras. Pero la historia está totalmente guiándote haciendo una... Un sandbox lineal, por así decirlo. Tenemos opción de libre, pero nos podemos perder de una manera mucho más... Haciendo que la carga argumental y la trama sea mucho más potente. Y hasta donde he podido jugar yo a mi bola, eh... La historia amor. ¡Pienso ir a la cárcel por no pagarlos! ¡Ah! ¡Pienso responder a la pregunta! ¡Ups! ¡Estábamos en la costa de Juan Manuel! ¡Serpi al volante! Vale, vale. No mires a la cámara, Serpi. No mires a la cámara cuando conoces. Estábamos subiéndolos a un barco médico y aparece una mujer. Con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tira por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta a ella? Va y le dice. Siempre puedo tener otro bebé. ¡Pure el amor de Dios! Eso te pasa por preguntar. ¿Sabes que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así? No. ¡Joder, joder! No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. Bueno, no mucho. No. No. No, no. Estamos llegando al objetivo Y básicamente, una cosa He puesto la conducción simulada Que hace que los coches derrapen mucho más Aunque tiene un control mucho más bonito Pero ya sabéis Que yo con el coche la lío bastante Eso, manique Recordamos también que en el 68 Estados Unidos era un país Mucho más racista Llega mucho más racista que ahora Porque sigue siendo un país muy racista Lamentación es que como está hecho el decorado El mapa y demás Vais a verlo en un rato sobre todo Es que es precioso Ya, ya, ya Fino, fino, fino Ahí Lincoln Menos el chaval tiene cabeza Dice, bueno Que me llamen lo que quieran Yo lo que quiero es dinero Me parece bien El control Es el estándar Ya prácticamente marcado De todos estos juegos ¿Entramos por aquí? Ah, vale, vale Como vi una marca ahí en el mapa Pues pensé que era para allá Disculpe usted Vamos allá Lo que pasa es que he hecho lo mismo las otras veces que he jugado esto Mola mucho como están hechos el sombreado Somos del equipo de cremación Ya, ya pasa que Discriminación positiva Es lo que hay Está todo el país pegado al puto retrete No, no, no ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún problema? En cuanto a ti Coge esas bolsas del camión Vas a llevarlas al crematorio Bueno, anda El negro al final es la mula Llevas poco encima, ¿eh? Lincoln Si hubiésemos cogido Todos los saquitos No habría que hacer más viajes Un negro armado Ala, aparta Capullo Lo voy a disfrutar mucho Cuando te arranque la cabeza Creo que nunca os había visto por aquí antes Estuve en Georgia un tiempo Ahora está fuera de servicio Mi primo lleva más de un año Intentando ganarse la vida aquí Sirvió en la marina en dos ocasiones Tiene un montón de condecoraciones Y el gobierno le dice Gracias, pero no gracias Eso es un montón de mierda de los gordos Bueno, también igual es que tu primo Es un pedazo de mierda Y por eso no consigue trabajo No, disculpa Yo no soy negro Soy el negrazo, ¿vale? Venga, abre Trozo de mierda Canción copyright Venga Sigamos avanzando Cuánto oro Que te jodan Dios, mira eso No sabía que tuvierais tanto oro Washington lo lleva arriba y abajo Con motivo de la guerra Está aquí Luego lo envían a Dallas Luego vuelve Esto no tiene ningún puto sentido Bueno Dentro de poco Lo enviaremos a mis huevosillos ¿Te parece? Habrá que meter el dinerito en el fuego ¿Para qué cierras? No Pensé que querías que les quemase el tirón ¿Te vas a crear algún billete? ¿Te has hecho algo así? Imaginé que sería más grande Cumple su función Solo te da problemas cuando se atasca el tubo Joder Menudo calor ¿No? ¿Se usaba carbón? Pero hace alrededor de un año cambiamos a... ¿A qué? Cambiamos a cerdo Ese tío era un capullo Tenemos que irnos Dani y Elis llegaran de un momento Has quedado precioso Dime por favor Dime por... No han bindeado para poder meter Para poder meter ahí El rollito De meter el fuego Nos han metido demasiado Joder Y ahora vamos a una parte Que está bastante guay Que es el sigilo Que sabéis que seguramente La aprovecharemos Un monchón ¡Holi! Vengo aquí Sois un poco frágiles Me dice alterado Que el contrato les da derecho A un preaviso de 30 días Y que cómo va a encontrar Un nuevo hogar En dos semanas No, no, no Vengo aquí ¿Estaba lo bueno? Parece que sí, ¿no? Cállate, tío Cállate Ya, ya, ya Sé cómo se cambia de armas No se roba solo Pero bueno, de momento Ha ido bien la cosa Dale ahí, Lincoln Al final el negro Tiene que hacer el trabajo manual Enanito Está todo lleno De dinerito Ya le ha cagado El espagueti Pues no será Que no había dinero suficiente Contendremos a los guardias Hasta que Dani Termine el agujero Eh Todavía podemos conseguirlo Sí, en esa bolsita Me dice que no ha robado Algo Llamado dólares Bienvenidos a Vietnam Ahí Abajo Venga Otro menos Este mal disparo Es bastante bueno Aunque hay que decir Que la IA No es que sea Ninguna Ningún genio Ven aquí Sí, soy yo No, no, no Corras, no corras No corras Uy, uy Escometa junto el pecho Por cierto Es tan difícil Lo que hace que sea Bastante De papel Venga Pop Pop Dame la escometa Que ahora mismo Que no No quiero ayudar Al apuntador La he quitado Cuando empiece el juego Y la he quitado Voluntariamente No quiero jugar con mando Eso parece Venga, abre Que quiero la M60 Guapetón Tenemos que llevar Un poco de oro ¿No crees? Venga Quita Quita Chiquitín Que yo lo voy a hacer Mucho mejor Esto era Buena ratón Hasta el consuelo Esta es la zona verde Ajá Vale, que sí, que sí Venga, Lincoln Tengo que ir Hasta que se ponga verde ¿No? Como aquí Y le tengo que dar A la E Ajá Vale, es bastante sencillo El miniojuego Venga Dale Pilla esto Pilla esto Yo también tengo esposa e hijos Mi esposa se llama Colt Y mis hijos 45 Con tal de que te calles Yo feliz Nosotros Perdón, Lincoln No te atribuyas todo el mérito Flashback En torería Y robó los uniformes Que llevaban George y Marcano Y Lincoln Clay El día del robo Otro era Un conserje De la Reserva Federal Que les proporcionó Un mapa tosco El robo De la Reserva Federal Estuvo sincronizado A la perfección Y no habría sido posible Sin la participación De Sammy Robinson Lincoln Clay Y el resto De la mafia negra Acabamos de volver De la guerra ¿Eh, Lincoln? Si os dais cuenta La historia mola mucho Por estar narrada Rollo documental Hacia atrás Muy similar A como fue el uno Volver de Vietnam Eso es Yo fui marin En el Pacífico Créeme Cuando te digo Que estar en casa No significa Que hayas vuelto ¿Me entiendes? Creo que te entiendo Amigo Aunque a ti con el traje No parece que te vaya mal No busques problemas No, no, no Bonito Cochecito Eh, oh, monica Disculpe Estoy buscando A mi hermanastro Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Solía cabrearse A nada Que llegaras Un minuto tarde Bésame el culo Ah, ahí está Ah, ah, ah Ahora suelta Una verra de esas Teniendo en cuenta Que ha sido La primera vez En cuatro años Que nadie me dice Dónde ir Qué hacer Ni cómo hacerlo Ha estado De puta madre ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar De papá A ver si empieza A fijarse en las cosas De una puta vez Pues como siempre No tienes ni puta idea Hermano Eh, oh Joder, Elise Está fantástico Igual que cuando me fui Hasta yo sé Que no hay que hacer Gilipolleces Con tu coche Más te vale Venga, vamos Estoy listo Para ir a casa No te iba mal La vida antes Eh, señor Clay Ay, me encantan Estos coches Yo si algún día Tengo pasta Yo si algún día Tengo pasta Me voy a pillar Un cacharraco De estos Es que Un cacharraco De estos clásicotes ¿Vale? Es que Esto es un coche Ya que estamos No No, no, no Ups Yo me pongo peor No te preocupes Cuidadete 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 Ahí Buen, buen Buen, buen Buen, buen Niga Creo que el mapeado El paisaje La verdad que Es toro Lo bonito Es muy sepia el juego Aviso navegantes Pero eso ya se vio Vale, sí Que no haga cosas raras Si está la policía cerca Como por ejemplo Los otros capillones Oli Vamos a meterle pedal Bueno, gratis, gratis Fácil Sí Bueno No, si ya te pasa Esa mierda fuerte Ya veo que no eres Una persona muy moralista Señor Lincoln Es una movida seria Conocí a un par de tíos En Vietnam Que hacían eso Al final cabrearon Joder Está rayando la pintura Bueno, el coche aguanta Como iba diciendo Conocí a un par de tíos En Vietnam Continúa Lincoln Perdona Al final cabrearon A la persona equivocada Y les cortaron la garganta Mierda tío Ya sé lo que hay Por eso quiero hablar De ello con Georgie Sal no va a querer meterse En una cosa así Policía Policía No lee No, no, no No sé Tengo que pasar desapercibido Durante un tiempo Pensar en algunas cosas Sí Está bien A ver Gracias por apartarte Vamos a pasar de carril No, no, no Aquí la policía Suele ser bastante más nazi Que por eso estaba En el escenario parado No, por que en la sin Cuando te asientes Se me ocurre Que podríamos ir A ese nuevo club Del distrito francés A lo mejor Una tita doble No, no, no ¿A quién coño voy a ir? ¿Con tu tía abuela Beatriz? Dios Te he contado Que una vez sin querer La vi sin camiseta No, qué bonito Esa mujer tiene las tetas Más caídas y feas Que he visto en mi vida Ay, podría vivir Sin que saberlo, tío Con los sacos de patatas vacíos Sí Ya, ya, ya Venga, los sacos de patatas Un héroe de guerra No va a entrar por la puerta de atrás Hombre ¿A qué esperabas? Aparta, nega Mirad quién estaba mendigando Frente a la estación de trenes Con placer, tío Hola Hey Chaval Te mandé traer a casa A Lincoln Clay No al negrazo Que se lo comió Bueno, viejo Por fin un sitio Donde saben cocinar Bienvenido a casa, hijo ¿Cómo estás? Estará mejor en cuanto beba un poco de ese licor, Casero Ah, siempre te gustó el whisky de maíz Quiero hacer un brindis Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército Me opuse Demasiado peligroso, dije Deja que esa gente libre su propia guerra Pero me di cuenta de que Lincoln Necesitaba irse para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso Gracias, padrastro ¡Pero Lincoln! Bienvenido a la mesón ¡Pero Lincoln! ¡Oh, wow! ¡Oh, sí! ¡Oh, yo, la! Madre mía Aguanta un poco el vaso, ¿no? ¡Ey, oh, manique! ¡Qué alegría verte! Ah, te he rezado por ti Se lo agradezco mucho, Padre Yo no, pero bueno ¡¿Quién quiere ponerse hasta el culo?! Todos Cuesta explicar lo que es Volver tras la guerra Euforia Miedo Culpa Es como estar atrapado En una sala oscura Y sin salir Y todos los miedos y pesadillas que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Y así Un día Se abre una puerta Y eres libre Sin más Es decir Tiene algunos problemas El cinemático Te paces con tu terror Y con tu miedo a la muerte Y parte de ti Te me dejaré Es otra Te me dejaré Es otra ¿Será por los 60 frames? ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta De una forma u otra Verás que resaca por la mañana Ah, tío ¡Duérmela! Tu cuarto está como lo dejaste He hecho una mierda, ¿verdad? ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Más grande Nos vemos por la mañana Tío Esa mierda de la guerra Te ha vuelto más gara No, no, no De todas formas, chicos Vamos a dejar aquí Este primer episodio Recordad que los Spade Siempre desea Agradecer un montón Que le deis duro al like Eh... No obstante No obstante No me voy ya No me voy ya Vamos a hacer un breve resumen De... De... Puntos positivos O negativos de Mafia Podemos ser cierto Podemos conocer las revistas de Playboy No Creo que también pasaba esto en el 2 Aunque no me acuerdo del todo Puntos positivos Y retratos de famosos Tal vez No sé quién Es esta chica Pero bueno Puntos positivos Una gran trama Hasta donde he ido viendo Eh... Un apartado gráfico Bastante bonito Eh... Un juego Brutal Aunque lo podemos jugar Sigilo Podemos jugar acciones Podemos jugar un poco Un sandbox Menos pesado Sin tanto relleno De acesta secundaria Y acesta Y ya no sé qué Y tal Un juego centrado A lo que sería En plan A contar la historia de Lincoln Y una banda sonora Y una recreación Y un diseño En cuanto a todo esto Precioso Mola muchísimo Sobre todo Para los que somos Un poco de una generación Algo más antigua Que no... No vivimos Pero sí crecimos Viendo todas esas referencias Que supuso en los 60 Y los 70 Y que aún siguen Muy presentes De hecho incluso en la moda Que básicamente El ciclo de los 60 Y los 70 No termina de desaparecer Ni en música Ni en películas Ni en nada Son unos años Muy importantes En lo que es la historia Yo creo que La cultura moderna Donde empezaron Donde empezó a crecer mucho La evolución De esta época De los trabajos Informática Descubrimientos Que se estandarizase mucho más El viaje al avión Bla 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 Muchos acontecimientos Muy juntos Junto con también Géneros musicales La libertad Y todo El divertidaje El sexo Etc Etc En fin Continuaremos con las aventuras De Link con Clay Muy pronto Pero ahora mismo Se despide el señor Serpiente Y nos vemos cada día Oua Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través del link De la descripción